He venido a decirte que me voy Hasta con tus lágrimas es un año Como cada mañana sale el sol He venido a decirte que me voy Te da cuenta el pasado y lloras Su boca de dolor sabes bien que es la hora Los años hasta más nuestro amor llorará Te digo que me voy, te quería pero He venido a decirte que me voy Mismo con tus lágrimas es un año Como cada mañana sale el sol He venido a decirte que me voy Te hago en lo mejor y lloras Te rindas con pesar sabes bien que es la hora Los años hasta más nuestro amor llorará Te digo que me voy, me dejas enfría He venido a decirte que me voy Como cada mañana sale el sol Te da cuenta el pasado y lloras Su boca de dolor sabes bien que es la hora Los años hasta más nuestro amor llorará Te digo que me voy, te quería pero Que me voy, te quería pero ¿Por qué me voy, te quería tocribirte